Vamos, Mila, 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 casi mato una pobre paloma Le he salvado la vida de una paloma señoras y señores Bueno, buenos días, me acabo de levantar, son como las 2 de la tarde, no sé, pero acabo de almorzar y mi cuarto está un desastre Entonces lo que voy a hacer ahorita es, de pronto voy a pensar si organizarlo, no sé Miren con lo que estoy grabando, con mi propio trípode Tengo un GorillaPod viniendo en camino desde Estados Unidos de América Y va a ser mucho más fácil que cargar con este trípode Así que esperen pronto más calidad de vlogs y mientras le cojo el tiro a esto Entonces por lo tanto se va a ver así movido Ahorita, ¿Quién me escribe? Estoy haciendo un vlog Morse imbécil, deja escribirme Más tarde voy a ir con mi madre a recorrer a mi abuela y a llevar a mi perro Mila a un paseíto en el parque Así que ahorita más tarde nos acompañan Y es hora de bañarse No me acompañen, frescos, que acá estoy bien solo Frescos, no, 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 quédense ahí Ducha exitosa y ahora a cambiarme Listo, cambiaditos y nos vamos Pero uy, me faltan los zapatos Nos vamos a pasear ¿Nos vamos? ¿Dónde? ¿Para qué? No Para darle agua Mila 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 ¿Nos vamos a pasear? ¿Nos vamos a pasear? ¿Nos vamos a pasear? Vamos ¿Nos vamos a pasear? Y llegamos Mila, llegamos Ya vamos Vamos Mila Mila Casi mato a una pobre paloma Le he salvado la vida a una paloma, señoras y señores Mila cagó Y adivinen a quién le toca botarlo A mí Mierda, me descaché Listo Día exitoso en el parque con Mila Mila Ven, saluda Vas a dañar el carro con tu Mila Saluda Ya Día exitoso en el parque Y ahora nuevamente para la casa Chao Está muy frío el día Esta calle por lo general Es totalmente tapada en tráfico Pero hoy 1 de enero de 2018 Está totalmente hermosa para manejar Porque Las calles no son así El día Todos los días Todos los días del año No solo hoy Es más La gente que está afuera de Bogotá Los invito a quedarse afuera Por favor No regresen Está hermosa la ciudad Es que por Dios Miren esto Es hermoso andar acá Porque no es así siempre Todo es culpa de Petro Esta es la parte importante del video En la cual les tengo que hablar a ustedes De qué es lo que ha pasado Y por qué De repente Por motivos del destino He decidido volver Así que Acompáñenme Siéntense conmigo Vamos a tomarnos un café No me digas que mameras en un café La verdad es que No tengo más cosas que añadir al blog hoy La verdad Mi idea fue muy relajada Es un primer de enero Y no hay nada que hacer Entonces Sí Estoy acá relajado Estoy acá pues Para contarles La verdad De por qué De repente Decidí volver a YouTube Ya que puse pues Varios posts en Facebook Bueno en verdad Creo que solo fue uno Que decía que yo me iba a YouTube Y que ya No más Y no en verdad Con respecto a la carrera Que estoy estudiando Quiero practicar Mis pues Mis habilidades Y mostrarlas al mundo ¿Por qué no? Porque al final Como que solo los veo En la universidad Y ya Y les vale huevo Y las cosas Como que esto Esto tiene un poquito Más de significado Para mí Porque pues Ya venía a hacer videos Mucho más malos antes No digo que sean malos Estoy intentando ver Si a ustedes les gusta Y si quieren Que siga subiendo Pues sí Pasan muchas cosas Cuando yo estaba Cuando recién Puedo hacer videos Yo todavía estaba en el colegio Estaba en el último año De once Estaba en mis días locos Mis días de inmadurez Y solo como que Me dio mamera Seguir haciendo videos Y ya Y lo dejé Y paré No tiene ningún secreto detrás No es que ustedes Me hicieron bullying Y parar a hacer videos No No fue así Y Y decidí volver Porque Me di cuenta Que yo lo que estaba haciendo Originalmente No me gustaba No me sentía cómodo Haciéndolo Y El género de daily vlogs En youtube Me encanta Sigo a muchos daily vloggers Y quiero intentar hacerlo No por lo menos daily O sea no diario Sino Sino hacerlo Dos, tres veces a la semana Pues porque mi internet No da para subir Un video cada día Entonces Vamos Pues puede intentar hacer eso Déjenme en los comentarios Por favor Si quieren que siga haciendo Este tipo de formato de video Porque En verdad Hoy me encantó hacerlo Salir a la calle Y grabar cosas Fue chéverísimo Salir con mi perro Y es más Ahorita que estoy en vacaciones Tengo algo que hacer Entonces Buenísimo Así que Amigos de youtube Perdón si el video Fue corto de hoy Espero que les haya gustado Mucho Denle like Si quieren que siga haciendo Este tipo de videos En este tipo de formatos Y nos vemos Dentro de poco Muchas gracias por el video Y nos vemos Bye Bye